Un día, hace mucho tiempo un hombre sincero y bondadoso, vivía con su familia en armonía, el hombre que trabajaba en los campos, escuchó el susurro de Dios, levanta tu espada, protege esta tierra. Tiempo después estalló una guerra, el hombre valientemente decapitó a sus enemigos, gracias a los esfuerzos de ese hombre la guerra fue ganada pero, al volver la escena que siguió estaba llena de muerte y destrucción, ¿cuál es el punto de ser un héroe si no las pude proteger? Muy apenado pronto abandonó el pueblo y desapareció, abundan los rumores sobre dónde fue, pero nadie lo sabe con certeza. Volvemos con la prota quien piensa que la situación se está complicando, Richard lo llamó director, significa que esa persona debería ser el héroe sagrado, el director dice que no quiere tirarlo, solo va a llevarlo a un mejor lugar, Richard dice que eso no es necesario, él puede darle una mejor educación, mientras los demás niños no lo vean todo estará bien, el director pide que no lo haga más difícil, la prota toma la iniciativa, salta y se pone al frente, comienza con una reverencia y luego comienza a mover la cabeza, confundido el director pregunta si trata de decir que quiere vivir aquí, la prota vuelve a mover la cabeza de arriba a abajo con más energía, el director se muestra interesado, es como si entendiera de qué estamos hablando, si el lagarto tiene este nivel de inteligencia, dejaré que se quede por ahora, a cambio, quiero verte sin falta en cada clase, me retiro por hoy. La prota observa cómo se retira el director mientras Richard sigue impactado por el resultado, Richard reacciona y se lanza sobre la prota preguntando que acaba de pasar, con mucha alegría dice que están destinados a estar juntos, esta escena termina con unas últimas palabras de amor, si huyes te perseguiré hasta el mismo infierno y te encerraré, F por la prota en los comentarios quien comienza a extrañar a su papá, al día siguiente vemos al joven Richard en el comedor del orfanato, tiene una ruta ya planificada, recoger la comida, terminar rápido y volver con fruta para la prota, unos niños lo observan desde atrás y piensan que es muy injusto el trato del director con Richard, siempre falta a las clases y es el único con una habitación propia, antes solía ser un esclavo, seguro se dedicó a lamer sus botas como un perro, es desagradable, Richard termina la conversación dando de comer a uno de los niños mientras dice que para ser un cerdo es muy ruidoso, mientras lo observa con una mirada asesina pide que repita sus comentarios, el chico desconcertado pregunta que le hicieron, pero Richard con una sonrisa dice que si no lo recuerda él lo ayudará, el director llega para detener la pelea, le recuerda a Richard que está prohibido el uso de la magia, Richard está seguro que el director también los escuchó, tu ataque tiene suficiente poder para matarlo, enojado Richard grita que estarían mejor muertos, el director trata de corregirlo pero este se niega a escuchar, corre fuera del comedor tan rápido como puede, cae el atardecer, vemos a nuestra prota favorita morir de hambre mientras observa el paisaje desde la ventana, se pregunta donde se metió Richard, una voz la alerta y corre a esconderse, escucha que pide ayuda para encontrar a Richard, por favor puede salir, el director confirma sus sospechas, el lagarto comprende lo que dice, solo nos tomará un momento, puedes ayudarme a encontrar a Richard, cambiamos de escena, vemos los exteriores de la guardería, algo se mueve a gran velocidad entre los árboles, se trata del director albión, la prota lo acompaña y podemos notar que se encuentra traumatizada, pone todo su esfuerzo para no salir volando, en un intento de detener al director lo golpea haciéndolo creer que captó el olor de Richard, se detiene y visualiza un pueblo cercano, albión felicita a la prota por su gran trabajo, mientras esta solo quiere recuperar el aliento, una vez cerca del pueblo, albión señala que puede ser peligroso dentro del pueblo y lo mejor es que ella busque por los alrededores, si encuentras a Richard trata de guiarlo a mi usando mi olor y este es de Richard, la prota piensa que es un lagarto y no un perro de casa, sin embargo después de captar el olor fue capaz de percibir un camino, mantente alerta en todo momento y asegúrate de mantener un bajo perfil, luego de eso cae la noche, vemos a la prota utilizando sus habilidades de olfato, finalmente logró encontrarlo, se acerca con sigilo a Richard y escala su espalda mientras llora, capta su atención con un beso en su mejilla y usa su cara más tierna para animarlo, Richard seca sus lágrimas mientras ve a la prota, se pregunta cómo llegó hasta aquí, debió ser muy difícil para un cuerpo tan pequeño, la prota mantiene su sonrisa mientras piensa que arriesgó su vida, se disculpa con la prota, comenta que realmente pasó un mal día, pero los derribé a todos así que no oídas nada de ellos por un tiempo, especialmente a quien dijo que fue adoptado y dentro de pocos días vendrán a buscarlo, oye no lo envidio, es un idiota, además estoy bien sin papá y mamá, pero aún así a veces pienso en ello, porque mis padres me abandonaron, luego me di cuenta, la gente normal es terriblemente reacia a los magos, si ese es el caso, porque no acabaron conmigo tan pronto como nací, si hubiera desaparecido del mundo al menos entonces, la prota nos comenta la historia de Richard, en la novela original, Sarnai lo conoce cuando está por cumplir la mayoría de edad y poco después descubren que realmente es el hijo desaparecido de la familia Colin, si reúno a Richard con su familia, este no estará lleno de odio contra el mundo en el futuro y ambos tendrían una vida mejor, la prota salta a las piernas de Richard, con gestos corporales trata de decir que no se preocupe, ella se encargará de todo, tu familia no te abandonó, confía en mi puedo encontrarlos créeme, pero primero debemos regresar, Richard observa en silencio sin entender nada, Richard rompe el silencio con una pregunta, que estás diciendo, acaricia a la prota y con una cálida sonrisa agradece que viniera hasta aquí y lo escuchara, eres mucho mejor que las personas, lagartija buena, la prota estornuda preocupando a Richard, dice que la brisa es cada vez más fría y terminará resfriada, tratemos de escabullirnos en secreto, la prota lo detiene y trata de señalar un camino, Richard decide escucharla, mientras avanzan por el pueblo escuchamos el pensamiento de la prota, sabes una cosa Richard, yo solía pensar en lo mismo, si es el caso, habría sido mejor no nacer o desaparecer justo después, de ser así yo, sería más feliz de lo que soy ahora, finalmente todo terminó bien, vemos a Richard descansar en la habitación del orfanato mientras la prota observa desde la ventana, albión ingresa a la habitación y nota a la prota despierta, debe ser un lagarto nocturno comenta albión, quiero darte las gracias, Richard ha mejorado mucho desde que te conoció, parece fuerte por fuera, pero en realidad es un niño que sufre mucho en la soledad, por ser hijo de un mago, tuvo que aguantar todas las dificultades que eso conlleva en soledad, es mi propia opinión pero no creo que los padres de Richard lo descartaran porque si, dicen que los magos aman a su propia sangre y carne, llevo tiempo intentando encontrar a los padres de Richard pero sin ningún progreso, lagarto por favor cuida bien de Richard, si está contigo tal vez puedas llenar esa parte que le falta, hay tantos niños aquí que me resulta difícil cuidar bien de todos, la prota piensa en las palabras de Richard, salta sobre la cama y se estira mientras observa a Richard dormir, comienza a sentir un picor insoportable sobre su espalda, la pobre no consigue llegar al punto con su nuevo cuerpo, cae agotada de tanto intentarlo, ojalá mañana volviera a ser humana, la noche termina y cambiamos de escena a la mañana siguiente, Richard regresó algo apaleado del entrenamiento, dice que el director no tuvo ningún tipo de piedad incluso después de disculparse, destruiré este lugar tan pronto como sea adulto y no lo diré dos veces, hace lo posible por calmar su mente antes de entrar a la habitación, con una cálida sonrisa, entra mientras llama a Bam Bam, pero su actitud cambia al ver una niña dentro de su habitación, a primera vista piensa que es hermosa, finalmente recuperamos a la prota en forma humana, Richard solo observa perplejo hasta que algo más capta su atención, recupera el control, quien eres, que haces en mi habitación, la prota nerviosa comienza a pedirle que la escuche pero al agitar sus manos, Richard ve el cuerpo sin vida de Bam Bam, impactado la señala mientras comienza a temblar como a punto de explotar, tú has matado a Bam Bam, ahora me conocerás, no perdonaré lo que le hiciste, aunque la situación es grave las palabras de Albión siguen en su mente evitando que pierda el control, calmando así su odio y anulando la magia, suelta a Bam Bam y sal de aquí ahora mismo, son las palabras que alcanza a escuchar Albión mientras sube las escaleras, corre a mirar qué está pasando, pregunta a Richard por qué está gritando tanto, esta niña desconocida entró a mi habitación y ahora dice tonterías como ser Bam Bam, Albión la observa un momento y se percata que podría estar diciendo la verdad, ¿eres un swing lagarto? La escena cambia a lo que parece un pequeño salón, Albión pregunta si no tiene un guardián, tu nombre es Aiden, con la voz algo tímida la prota lo afirma, Richard sigue asombrado pero Albión le explica que le llaman swing a las personas que son capaces de transformarse en animales, los swing lagartos viven principalmente en las zonas tropicales, es muy poco común ver uno por aquí, la prota piensa que esto es un desastre, ayer pedí volver a ser humano pero debería avisarme o algo al menos, Albión pregunta por sus padres o hermanos, la prota baja la mirada, al recordar a Aerno se le dificulta responder, ayer, Albión analiza eso y concluye que también ha pasado por momentos difíciles, los swing no pueden crecer sin la protección de sus padres, como alguien se atreve, da permiso para quedarse por un tiempo en el orfanato junto a Richard, pero antes de eso deberás aprender a manejar esa cola, apenada la prota se disculpa, dice que intentó ponerla bajo su falda pero no funcionó, Albión ríe mientras piensa que no habla de eso, comenta que se debe preparar para un viaje a la capital así que se retira, la prota se interesa en el viaje pero Albión interrumpe para decir que tiene asuntos delicados allá, pero la prota sigue en sus pensamientos y recuerda su próximo objetivo, llevar a Richard con sus padres que se encuentran en la capital, será que tengo algo en la cara, se pregunta Richard mientras la prota lo observa fijamente, han pasado tres días desde que la prota volvió a ser humana, Richard le muestra su colección secreta a la prota, cuando Richard sale a pasear por el campo suele recoger todo tipo de cosas bonitas que encuentra, desde bellotas hojas y conchas de mar, hasta un cien pies, la prota grita de pavor mientras pregunta por qué recogió eso, este es el bosque cerca del orfanato, Richard me trajo aquí para mostrarme su lugar secreto, el secreto era el cadáver de un cien pies, mientras Richard continúa mostrando su colección, la prota ve algo que capta su atención, se trata de un fragmento de equilibrio perteneciente a Erno, con una sonrisa comenta que lo encontró ayer, la prota no puede ocultar su interés, Richard al notarlo comienza a observar mejor la piedra, no tengo problema en dárselo, pero, ¿quieres esto Bam Bam?, emocionada responde que sí, el astuto Richard pide que le dé algo a cambio y pregunta qué puede ofrecer, la prota recuerda cuando le ofreció llevarlo con sus padres, podría ser un regalo adecuado pero no puedo decirle, Richard yo te llevaré a la capital, por un momento Richard parece sorprendido, pero dice que no le interesa y mejor ofrezca otra cosa, la capital apesta, está llena de gente molesta y es una locura, intenta convencerlo diciendo que allá está el regalo sorpresa que tiene para él y es algo que ni se imagina, dudoso Richard decide seguirle el juego y pregunta qué es, es una sorpresa pero prometo que te va a encantar, aunque sigue sin interesarle, acepta el intercambio pero pone una condición, si no logro llegar a la capital o no me gusta tu regalo, estarás a mi lado por el resto de tu vida, ambos fuimos abandonados así que seremos familia uno del otro, la prota guarda silencio y a pesar de sus dudas acepta y así con el viento de testigo el pacto fue sellado, la escena cambia y vemos una serie de dibujos que parecen ser el plan de infiltración de la prota para llegar a la capital, consiste en esconderse dentro de la carreta mientras Albión está distraído presentando al nuevo director, una vez logremos escondernos bajo la silla del conductor, solo debemos resistir hasta llegar a la capital, que te parece Richard, él la mira con asombro y dice que es muy imprudente, para empezar el viaje a la capital dura una semana, como sabes Albión no lo va a permitir y que piensas hacer si nos descubren, claramente la prota no ha pensado en todas esas variables, la prota se desanima un poco y comenta que esto será difícil, Richard reconoce su esfuerzo y decide apoyarla igual, además comienza a interesarle pasar tiempo con ella en la capital, mientras la prota piensa en sus planes luego de llegar a la capital, paso 1 llevar a Richard con sus padres, paso 2 entregar el fragmento de equilibrio a Erno, paso 3 retirar dinero del banco, sus pensamientos son interrumpidos por Richard quien dice que hicieron una promesa, ahora son familia así que estará con ella en todo y a cualquier lugar que vaya el irá con ella, cambiamos de escena a los exteriores del orfanato, vemos que ya todo está preparado para el viaje, incluyendo al dúo de protagonistas quienes ya se han infiltrado en la carreta, tenían una perspectiva diferente de cómo sería ir en la carreta a la realidad, vemos que Richard comienza a sentirse un poco incómodo, inocente la prota se aproxima preguntando qué pasa, Richard se siente demasiado cerca de la prota y apenas puede soportar, por fin inició el viaje, en el momento que el carruaje comenzó a moverse, tuve una corazonada, esto será horrible, realmente horrible, el capítulo inicia con una gran tormenta, vemos a Sarnae sujetar la mano de Erno mientras utiliza su magia para calmar la locura, Erno permanece pensativo durante su recuperación, Sarnae señala en sus pensamientos que es extraño, los miembros de la familia Stam suelen calmarse en 10 minutos, porque esta persona, vemos que Sarnae fue interrumpida por Erno, dice que es una pérdida de su tiempo, tu trabajo ha terminado, vuelve a tu habitación, Sarnae trata de decir que la purificación no ha terminado pero Erno le cierra fuertemente la puerta, dejándola sola en la habitación, de camino a la habitación se encuentra con sus dos hijos Kayan y Silian, pregunta si tienen noticias, Silian dice que recibe informes todos los días pero no hay ningún progreso, Erno pregunta a Kayan por la cuenta bancaria, me acerqué para pedir cooperación y dijeron que me informarán sobre los registros de acceso a la cuenta, aún sin resultados, pero fui muy persuasivo estoy seguro que llamarán, se detienen frente a una habitación, Erno visualiza un recuerdo de la prota dándole los buenos días, mientras la soledad se hace presente, se sienta sobre la cama, pensativo sobre lo que alguna vez fue, al inicio no fue más que una simple broma y curiosidad por la energía que sentí en el anillo, estaba cansado de los juguetes con los que solía jugar, pensé que interpretar el papel de un padre que ama mucho a su hija, y una hija similar que ama mucho a su padre sería divertido, entonces la abandonaría cuando se volviera aburrido, sin embargo, a partir de ese posible baño de sangre, se convirtió en una hija que realmente aprecio con el corazón, padre, ¿te encuentras bien?, casi no has hablado en mucho tiempo, Kayan, Silian, tengo un lugar a donde ir, así que cancelen todo lo que tenga para hoy, Silian comenta que hoy se debe reunir con el duque, padre realmente debe asistir esta vez, es una reunión que se fijó hace dos meses, Erno simplemente se retiró en silencio, en el pasillo, vemos como una serie de preguntas nublan su mente, que odiabas tanto para querer huir de casa, te prometí dinero, un lugar y todo a mi alcance, tal vez carecí de sinceridad, te estás escondiendo por algún malentendido, al menos estarás a salvo, hija, ¿dónde diablos estás?, volvemos con nuestra prota favorita y por lo visto excelente hija, quien no logró permanecer oculta los siete días del viaje, se tarda una semana en llegar a la capital, como se les ocurre intentar esconderse en el asiento del cochero, digan que por lo menos entienden la locura que hicieron, me alegra de que estén bien, pero los enviaré de regreso en una carreta tan pronto lleguemos al siguiente pueblo, la prota alza la voz, dice que tienen un asunto importante en la capital y por favor les permita ir, Albión da una firme negativa, durante el día las calles parecen seguras, pero por la noche se llena de ladrones y traficantes de personas, la prota se mantiene firme y dice que es muy importante y debe llegar de alguna manera, Albión pide que confíe en él, le diga cuál es el problema y él lo resolverá por ella, Richard observa su frustración y piensa que debería poner de su parte y apoyarla, Bam Bam prometió ir a la capital conmigo, así que yo, antes que Richard lograra continuar la prota dice la verdad, debido a esta joya, debo entregar esta joya a la familia Stam en persona, ellos y yo nos conocemos y sólo la recibirán si la entrego yo misma, observamos a Richard impactado, piensa que la respuesta de la prota fue muy repentina, la prota continúa diciendo que si el director va, ellos podrían sospechar y se volvería un problema, Albión pregunta cómo los conoce, tal vez me involucré con ellos antes de venir, lamento haber causado tantos problemas al director con mi comportamiento, pero es algo muy importante para la familia Stam y sin esto ellos podrían estar en peligro, la mirada de Albión no dice todo, no te creo nada, la conversación es interrumpida por el conductor, dice que se hace tarde y hay un pueblo cerca, Albión pide un poco más de tiempo mientras la prota sigue pidiendo ir, promete que irá en silencio y será obediente, por favor llévenos también director, Albión siente que la preocupación de la prota es real y lo deja sin palabras, aunque no cree en su historia, dice que hablarán de los detalles camino a la capital, la prota recupera su alegría y con mucha energía comienza a correr pero mira la cara de Richard, este parecía estar derrotado, la prota lo llamo pero este parece no responder, por un momento susurra Bam Bam, comienza a dar pasos cortos hacia adelante creando más tensión entre él y la prota, explota de alegría diciendo que la prota es realmente buena improvisando, sólo con la joya que te mostré el otro día, no pensé que podrías inventar una historia tan elaborada, la prota trata de explicarle a Richard, en la toma de la mano y emocionado pide que suba al carruaje, pronto cenaremos en la ciudad, la prota sentía la situación como un juego de yenge, uno construido con mentiras, no puede saber cuándo colapsará y con el tiempo se vuelve más peligroso, es una bomba de tiempo, cambiamos de escena, los niños están dentro de un hotel, Richard está fascinado por la estructura, mientras Albión pide que los sigan sin distraerse, por allí hay un ascensor que funciona con piedras flotantes, este piso es tan suave que parece de nubes, alguien dejó una mesa llena de bocadillos, puedo comerlos, la prota responde que son para los huéspedes, Richard voltea la mirada y vemos que ya se los estaba comiendo, Albión se detiene y pide que le presten atención, debo ir a la capital a resolver algunos asuntos, me llevará unos días, hasta entonces lo mejor será que me esperen aquí, si sucede cualquier cosa o tienen algo que decir, puede comunicarse conmigo usando esto, sobre la joya de Eidin la revisaré cuando regrese, ahora que terminé de hablar, hay que cenar, luego desempacar y prepararse para dormir, cae la noche y los niños agotados por el viaje se duermen con facilidad, Albión nos observa desde la entrada de la habitación, su expresión cambia a una de tristeza mientras se retira de la habitación, lo vemos caminar por las calles de la ciudad, se pregunta si hizo lo correcto al traerlos, recuerda el día que se fue y su hija pidió ir con él, el parecido en su mirada fue demasiado para negarse una segunda vez, pero estoy cansado de lamentarme tanto, a la mañana siguiente la prota se está organizando para salir, lleva algunos bocadillos, perlas para comunicarse, ya terminó la carta explicando a dónde va, además algo de dinero para emergencias, pero es un monto muy pequeño y me será muy difícil llegar a la familia Colin, ir al banco no será una buena opción, podrían estar esperándome, la prota mira a Richard antes de salir, mientras lo ve dormir piensa en sus palabras, si no logro llegar a la capital o no me gusta tu regalo, tendrás que quedarte a mi lado para siempre, piensa en Richard como un niño que todavía no sabe las cosas que dice, finalmente sale de la habitación dejando sólo una carta, en el ascensor comienza a revisar su vestimenta, le preocupa que se pueda ver su cola, piensa que Richard se alegrará mucho de ver a sus padres, lo siento mucho Albión pero voy a volver sana y salva, puedo hacerlo, en medio de su discurso de motivación su estómago comenzó a rugir, momentos más tarde vemos las campanas de una tienda, la prota aparece triunfante con su compra mientras se dice que es importante comer, la vemos bajar las escaleras muy feliz mientras disfruta de su pan, luego se llena de culpa por gastar 6 mil de los 30 mil que tenía de capital y ahora se las debe arreglar con lo que queda, hay muchas personas en la capital así que debe concentrarse, primero necesita conseguir un carruaje privado, si el dinero no alcanza bajaré a mitad del camino y caminaré, en ese momento un rugido familiar llega a sus oídos, nota a un chico sentado a la orilla del camino, el joven oculta su identidad mientras se sienta en silencio, la prota calcula que debe tener la misma edad que Richard y por el rugido debe tener mucha hambre, trata de llamar la atención del joven, el joven levanta la mirada mientras la prota le ofrece comida, dice que es un bollo de mermelada de fresa, si no te gusta también hay otros sabores, aunque con su cara dice no querer compartir los otros, si te parece bien te lo daré, el joven intenta levantarse pero termina por volver a caer y deja ver su rostro, la prota lo reconoce como uno de los personajes secundarios de la novela adopción, en la novela adopción no se hace una gran descripción de los personajes extras, el creador si estaba seguro de la imagen para sus personajes principales, los hacía muy detallados, para ellos toda la belleza, mientras para los extra como yo uno o dos rasgos a lo mucho, por lo tanto el amigo aquí presente debe jugar un papel secundario en la historia principal, que de alguna manera terminará vinculado con Sarnaé y si reconoce mi rostro los tan podrán saber mi ubicación, no quiero involucrarme más, quiero vivir tranquilamente en la guardería y tu apresúrate en conocer a Sarnaé para ser salvado, soy un personaje extra así que me voy de aquí, el joven misterioso la observa alejarse, mientras da las gracias a Dios, cree que acaba de ocurrir un milagro, cambiamos de escena a la mansión de los tan, parece que nuestro amigo el duque se encuentra escribiendo un documento, pregunta al mayordomo si tiene alguna noticia, la respuesta es corta y precisa, aunque estamos haciendo todo lo posible por encontrarla, no tenemos pista alguna, si tan solo esa repugnante mujer no hubiera intentado inculpar a la pelusa, aunque no es como si el señor no hubiera tenido algo de responsabilidad, este mayordomo me agrada cada día más, por él, el duque indignado pregunta que hizo, ya se lo he explicado varias veces, el duque se excusa diciendo que solo lo hizo una o dos veces, todos los niños tan crecen así, de joven incluso era más estricto lo recuerdas, el mayordomo dice comprenderlo perfectamente, querías criar a la princesa para que sea fuerte, como hizo el anterior líder de la familia, sin embargo por mucho que la princesa lo quiera y obedezca, debió sentirse muy confundida y asustada, las cicatrices de la infancia no son fáciles de borrar, el duque cambia de tema y pregunta por el príncipe Erno y sus actividades, le informan que canceló la cita que tenía el día de hoy para un viaje de negocios, al igual que ayer y anteayer, el duque explota y se escucha el nombre de Erno por toda la mansión, cambiamos de enfoque y nos vamos con el director Albion quien está por entrar a un establecimiento, vemos que es bien recibido por el encargado, pregunta si pasó al mediodía solo por un trago, se burla de él diciendo que ha pasado en busca de una misión para mantener a su familia, Albion pide que deje de decir tonterías y le entregue lo que le pidió, con empatía el hombre dice que no ha cambiado nada y le entrega lo que parece ser un boleto dorado, comenta que fue más difícil de lo normal conseguirlo esta vez y le recomienda tener cuidado, mientras lo mira fijamente le pregunta que va a hacer, es el tipo de lugar donde compran y venden a la gente, es lo que más odias, Albion comenta que piensa comprar a todos los niños que les sea posible y llevarlos a la guardería, el hombre le sirve el trago y comenta que estará bien mientras no llame la atención, le recuerda que el gremio encargado de resguardar la subasta se llama luna brillante, tienen la más grande red de información y su influencia es tan grande que ni el emperador puede con ellos, Albion dice estar informado del gremio y los rumores sobre ellos los vuelven muy peligrosos, no tengo intenciones de hacer nada estúpido, te lo aseguro, incrédulo de sus palabras el hombre dice que dejará de preocuparse, mientras siguen conversando, una puerta se abre a las espaldas de Albion y se escuchan varias voces temerosas hablar y pidiendo que se quede el tiempo que desee en el establecimiento, se trata del príncipe de la familia Stamm, Albion lo observa con cuidado y se pregunta quién es, ve como todos los empleados incluyendo el dueño del local se inclinan ante él y no dejan de ofrecer su ayuda, Erno pide que se larguen mientras Albion lo sigue observando en silencio, el hombre rompe la atención preguntando que tanto lo veo si acaso le gustó, cortado Albion pide que deje de decir tonterías y pregunta de quién se trata, parece tener un alto estatus, yo tampoco escuché muy bien quién es, me sorprendió ver al dueño inclinarse, nunca lo vi hacerlo antes, pero alcancé a escuchar que está buscando a alguien, parece que su hija desapareció de repente, es justo de lo que estamos hablando, están tan obsesionados por incrementar el número de productos en la subasta que comenzaron a secuestrar a cualquiera sin verificar su identidad, te aseguro que terminarán recibiendo su merecido, Albion se levanta agradeciendo por el trago, pero todavía tiene mucho trabajo por hacer, mientras se retira, espera que los niños estén a salvo, volvemos con la prota, ella está intentando solucionar un nuevo problema, el joven que ayudó antes, ahora no deja de seguirla, se detiene y de forma respetuosa trata de decir que no tiene más pan para darle y tampoco dinero, si deja de seguirla promete volver a traerle pan, el joven dice que sólo quiere seguirla, dejando un poco fuera de lugar a la prota, el joven continúa diciendo que no tiene a dónde ir y por eso va a seguirla, se arrodilló en medio del camino y pidió que se convierta en su maestra, con movimientos cuidadosos se quita la capucha y con una cálida sonrisa le suplica que lo deje permanecer a su lado, la prota sí que está enojada mientras todos los demás observan la escena, nerviosa comienza a pedir que se levante, todos comienzan a observarnos, este niño de repente se arrodilló y me está poniendo en muy mala situación, las personas comienzan a sacar conclusiones, algunos piensan que un noble salió en secreto y el joven es un esclavo que tiene miedo, la prota llora por dentro y no sabe qué hacer con él, derrotada la prota dice que lo acepta, levántate y vamos rápido, el joven alegre da las gracias a su maestra, pasan unos minutos y ahora los vemos caminar juntos, el joven sigue llamando la maestra y pregunta a dónde quiere ir, la prota pide que no la llame maestra, ella es una mendiga y no tiene dinero para darle, además que él es mayor que ella así que puede hablar cómodamente, el joven dice entenderlo mientras sus acciones demuestran lo contrario, finalmente la prota encuentra un carruaje privado, llama la atención del señor, dice que desea ir al ducado Colin y pregunta cuánto tiempo tomará llegar, el chofer al ver que es sólo una niña pregunta por sus padres, responde que ella no tiene padres y está sola, al ver lo pequeña que es pierde el interés, acepta a otro cliente y deja a la prota hablando sola, para la suerte de la prota el joven escuchó su petición y se ofrece a guiarla, la prota dice que no es necesario, pensó que llegaría a tiempo en carruaje privado, el joven se vuelve a arrodillar haciendo que la prota explote de nervios y acepte que él la guíe, pasa menos de una hora y el joven le presenta al ducado Colin, la prota no puede creer que ese lugar que estaba buscando, el ducada estaba realmente cerca, sólo debía seguir la calle principal y luego salir por un pasillo, la prota vuelve a comparar la mansión con la descripción del libro y no duda que ese lugar, el joven le desea suerte y si hay algo que necesite él la estará esperando aquí fuera, la prota le agradece y dice que regresará pronto, en ese momento el joven hace algo que deja impactada a la prota, la vemos preguntar qué acaba de hacer, el joven dice que ladró como perro para que sepa que es obediente, la prota confirma sus sospechas, está un poco loco, mientras se despide piensa que no hay forma de que él sobreviva en un mundo tan duro, la prota se detiene en la entrada y pide tener una reunión con el duque Colin, escuchó que estaba buscando a su hijo y ella es amiga de su hijo, pide que por favor le den acceso, sin embargo los guardias no están muy seguros, todo el tiempo envían a niños diciendo lo mismo, siempre hay algún padre lleno de codicia en busca de conseguir la recompensa por dar información, siento algo de pena por esta niña, pero si le negamos el acceso a una persona que dice saber del joven amo será mucho peor, irán a solicitar el permiso así que por favor espere un momento, la prota siente un gran alivio, tenía miedo que simplemente la echaran, tan pronto como consiga el permiso, me pregunto que estará haciendo Richard, ya habrá visto mi carta, quiero que sea muy feliz, no puedo tenerlo en mi vida incluso si así lo quisiera, cambiamos de escena para ver a Richard enojado destrozando la habitación, se pregunta quien dijo que quería conocer a sus padres, dijiste que estaría a mi lado para siempre, dijiste que éramos familia, ¿por qué demonios hiciste esto, a donde fuiste si eres mía? El capítulo inicia con un pequeño en su cuna, mientras sus padres lo observan con mucho amor, se preguntan cuál sería un buen nombre para su pequeño, el padre desea ponerle Richard, quiere que sea una persona honesta y con gran talento, la madre piensa que es un lindo nombre, promete que crecerá siendo el niño más feliz de todo el mundo, rodeado por los brazos de tu familia, desde afuera de la habitación, una joven misteriosa piensa que es muy gracioso lo que acaba de escuchar, y sin importar el costo no lo permitirá, cambiamos de escena y vemos unos árboles cubiertos de nieve y en el camino unas huellas, el bebé se encuentra en manos de un hombre extraño, mientras el pequeño apenas resiste el intenso frío, la joven señala que sean cuidadosos, es el hijo de un malvado mago, el hombre pregunta si está segura de no recibir un pago, la joven dice que no desea dinero, lo único que de verdad desea es desgracia para su familia. Regresamos con nuestra prota favorita, finalmente se encuentra a una puerta de conocer al duque Collin, el guardia le advierte que el duque se ha encontrado muy ocupado estos últimos días y le recomienda que sea breve, si está mintiendo es mejor que lo diga ahora, aquí odiamos las mentiras. Finalmente nos presentan al duque Michael Collin, la joven protagonista se queda perpleja al mirar por primera vez, piensa que tiene una apariencia hermosa justo como es descrito en la novela. El duque Maco pregunta si solo se quedará parada sin decir nada, pide que le dé una descripción, como rasgos faciales o nombre, cualquier cosa que sepas de él. El duque demuestra no tener ninguna expectativa con su mirada, y su aura indica que está a punto de matar a una pequeña estafadora. La prota es consciente que será un gran problema si se equivoca al menos una vez, decide medir bien cada palabra, su cabello es largo y morado, su nombre es Retcher. La prota sabe que nada de la información que está brindando es relevante, necesita algo más sólido y concluyente. Con una sonrisa comenta que Retcher utiliza un arete largo y blanco en su oreja derecha, el comentario capta la atención del duque, frente a él abre un pequeño cajón y toma un arete, pide que le confirme si se parecen. La prota lo confirma y agrega que también usa magia de hielo. Por un momento el duque se queda sin palabras, se apresura a la puerta mientras pide que le indique dónde está su hijo, hablarán de los detalles de camino a verlo. La prota nerviosa pide que espere un momento, todavía no pueden encontrarse debido a ciertas circunstancias, el duque dice no importarle ningún riesgo, él se hará responsable de resolver cualquier problema. La prota le explica que en realidad ella salió a hurtadillas sin decirle nada a Retcher y necesita tiempo para explicarle qué está pasando, realmente nerviosa pide que espere un poco más, ella se hará responsable de traerlo aquí mañana. El duque escucha esta petición de esperar después de tantos años sin ver a su hijo, piensa que debe ser una broma. Pregunta a la prota cómo sabía que Retcher era su hijo, aunque no puede decirlo la prota improvisa una mentira, dice que es la primera vez que viene a la capital y vio muchos carteles de un bebé que se parece mucho a su amigo, y eso la trajo aquí. Cambiamos a un recuerdo de la prota, nos comenta que Sarna escuchó los rumores muchas veces, sin embargo estos solo se difundieron por la capital y no llegaron hasta donde estaba Albión. Terminando la explicación, la mirada asesina volvió al duque, trataré de esperar, pero necesito la dirección y mañana enviaré un carruaje para recogerlos. El duque agradece su visita y ofrece un carruaje para llevarla de regreso. Aún nerviosa la prota dice estar bien, un amigo la está esperando para recogerla. Cambiamos de escena, la prota finalmente salió, el joven pregunta cómo le fue, la prota le agradece y dice que no pensó que realmente la esperaría aquí. Mientras contaba el dinero, deja caer el fragmento de equilibrio, el joven lo observa mientras lo recoge, con una sonrisa de orgullo dice que es una coincidencia, mientras busca algo entre su ropa, muestra que posee dos piezas similares. La prota observa impresionada mientras el joven pregunta si son fragmentos de la misma gema, mientras la prota ve al joven sonreír de orgullo, piensa que solo le falta ubicar una pieza más y la gema estará completa. Los fragmentos del equilibrio están distribuidos entre los personajes de mayor peso en la historia y son siete en total, siendo Erno quien posee tres, Richard el dueño de uno y el tercero con dos fragmentos es el futuro papa. El joven quiere darle todos los fragmentos que posee a su maestra, la prota piensa que eso no es necesario y cree que debería quedarse los fragmentos. Analizando mejor la situación, desconoce que otros problemas pueden aparecer si acepta sus fragmentos, el joven la observa algo triste y quiere ser útil para su maestra, parece que realmente está a punto de llorar. Dijiste que no tienes a donde ir verdad, lo primero será regresar a la habitación donde me hospedo, con mucha energía agradeció la oportunidad, mientras la prota comienza a sentir dolor de cabeza. Volvemos al hotel, vemos a la prota pedirle al joven que espere aquí y guarde silencio, necesito entrar primero y explicarle a mi amigo, el joven se arrodilla y dice que esperará con paciencia. Mientras abre la puerta lo observa por última vez, ahora toma un respiro antes de entrar, temerosa abre la puerta y la habitación se encuentra completamente oscura. Mientras avanza con cuidado por la habitación, llama a Richard, dice que lamenta salir sin avisar, pregunta si tiene hambre, compró algo de comer mientras regresaba, pisó un vidrio haciendo que se alerte y Richard finalmente aparece, pregunta si los encontró, a su familia, con un tono alegre comenta que si los encontró, hoy hable con tu padre, estaba realmente sorprendida, el parecido es mucho, vendrán a buscarte mañana, estoy segura que también te vas a impresionar, ¿qué piensas? Vayamos juntos mañana a ver a tus padres, ¿por qué debería ir a ese lugar? La prota no entiende lo que está pasando, Richard le recuerda su promesa, dijiste que seríamos familia y siempre estaríamos juntos, pero tú, ¿por qué tú estás intentando abandonarme igual que ellos? Siempre he sido sincero contigo, ¿por qué me mentiste? ¿por qué quieres abandonarme? La prota nunca dejó de verlo como un niño, ella estaba segura que había dicho eso de pasada porque se sentía solo, y ella quedó en medio de esa situación, no soy más que un personaje extra, no estoy relacionada contigo y aunque lo quiera, eres un hombre destinado a otro lugar. La prota se arrodilla frente a él, con suaves palabras dice que no le mintió, ella no iba a abandonarlo, cuando se tiene una familia es para siempre, y mientras entrelazan sus manos dice que realmente lo quiere, pero incluso si ella lo quiere, su familia también lo ama, tus padres Richard nunca te abandonaron, te perdieron y han estado buscando por casi una década con la esperanza de que estarías vivo en algún lugar. Richard tu familia y tú deben reunirse e iremos mañana a verlos. Con amor pide que venga con ella, Richard llora desconsolado mientras dice que es un sueño y ella realmente quiere abandonarlo, ¿no es así? Esto será como un sueño Richard, uno bueno. Volvemos a la mansión del duque Maco, parece estar en una llamada con un subordinado, le confirman que la información de la prota es real y pregunta si debería llevarlo de inmediato, mientras observa las fotos de su hijo dice que cumplirá su promesa y ordenan que no dejen de observarlos. En un último plano algo terrorífico, escuchamos al duque decir que su hijo está realmente vivo. La noche continúa y volvemos con la protagonista, Richard habla con la prota y pregunta si ellos aún son familia, no importa que digan los demás Richard, nosotros somos familia y siempre lo seremos. Entonces Aiden si ellos son mis verdaderos padres, ¿tú vivirás conmigo? La prota dice que tiene un trabajo por hacer, Richard pregunta si ese trabajo es más importante que él. La prota se está quedando sin opciones, Richard toma la iniciativa de sujetar sus manos y pedirle que no se vaya, pueden decir que son hermanos, la prota se niega y dice que aunque no vivan juntos, siempre van a poder pasar tiempo juntos con frecuencia. Richard se niega a aceptar cualquier objeción, sin ella le será imposible vivir en cualquier lugar, mientras podemos ver cómo lentamente se abre la puerta de la habitación, un joven pidiendo disculpas se asoma, no podía estar más tiempo esperando fuera de la habitación con tanto ruido. Solo vine para asegurarme que se encuentre bien, ahora sí, hora de prepararnos que va a empezar una guerra. El joven al ver en el suelo a su maestra se apresura en su auxilio, preocupado pregunta si se encuentra bien, Richard no deja de verlo impactado, el joven dice que no se preocupe, por favor recupere sus fuerzas y él se encargará de este sujeto. De repente la prota siente como jalan su brazo derecho, vemos que Richard se ha puesto de pie y exige al joven que la suelte, con una mirada fría dice que no lo hará y no tienes ningún derecho sobre mi maestra. Enojado Richard pregunta de qué está hablando si es el quien se metió en nuestra habitación, el joven responde que lo está escuchando gritar desde hace rato y parece que le gusta tirarle cosas a las personas. Maestra salga de aquí me encargaré de este tipo ahora, si lo que quieres es pelea estoy listo cuando quieras. La prota finalmente interrumpe diciendo que no puede soportarlo más, tengo demasiada hambre, la prota se desvanece en el suelo mientras los demás corren por la comida. Pasan unos minutos y vemos que la prota se encuentra limpiando mientras le explica al joven la situación, es el hijo del duque que fuimos a ver hoy, mañana lo llevaré a conocer a sus padres. El joven pregunta si Richard es un mago, la prota se sorprende y pregunta cómo pudo saberlo si nunca usó magia, el joven revela que puede sentir la energía mágica, la prota parece no tener ese conocimiento. Ahora que terminamos con la habitación, deberá limpiar también su ropa maestra, pregunta si está bien que él lo haga, la prota acepta, en la novela original él debería sentir un gran repudio a los swing, si le permito quitarme la capa y ver mi cola, probablemente se aleje de mí, de esta manera todo acabará. Bien, creo que ya ha mirado suficiente, el joven se encuentra encantado con la calidad de la capa y poca o ninguna atención le prestó a la prota. Lo escuchamos decir que la capa es realmente increíble y tiene magia de bloqueo. La prota lo observa y pregunta si no se percató de algo, mientras prácticamente lo golpea en la cara con la cola, el joven entiende lo que está señalando y comenta que la vio antes. Intrigada la vemos preguntar si no le da asco, es la cola de una lagartija, el joven alegre dice que es la primera vez que conoce un swing, estaba un poco sorprendido pero nada más aparte de eso. Ahora la prota está dudosa de la identidad del joven así que pregunta por su nombre, el joven se presenta como Lucilion, así que no estaba equivocada, es el candidato original para convertirse en papa. Lucilion entiende que la prota debe estar sorprendida de que él la siguiera y comenzara a llamar la maestra pero tiene sus razones y una de ellas fue que ella lo salvó. Estas palabras llaman la atención de la prota y cuando parece que Lucilion está a punto de explicar algo importante, aparece Recher con un carrito lleno de comida, desplazando a Lucilion y captando totalmente la atención de la prota. Recher se engrandece de traer la comida, la prota está muy feliz pero luego de probarlo el sabor es demasiado fuerte, Lucilion se burla de Recher por no saber ni siquiera que le gusta a la prota. A la mañana siguiente hay un grupo de personas reunidas frente al hotel, todos observan impresionados mientras los niños no lo pueden creer, el carruaje que envió el duque es un poco llamativo, un hombre se aproxima y dice que es un honor conocer al joven maestro, se presenta como el mayordomo de la familia Colim, pide que por favor suban, el duque los está esperando, los niños siguen en shock mientras la prota no deja de preguntarse por qué envió eso. Cambiamos de escena y vemos al carruaje en movimiento, Recher ha estado muy callado y distraído todo el camino, preocupada la prota pregunta si se encuentra bien, tiene rato llamando y no contesta, te sientes nervioso por eso no respondes, Recher asegura que no es eso, quien demonios es ese niño, nunca pensé que no seguiría hasta aquí, Lucilion dice ser el perro de su maestra por eso siempre estará con ella, Recher comienza a enojarse mientras pregunta si cree que es un cachorro o algo así, Lucilion lo mira fijamente por un momento, luego ladra varias veces mientras sonríe, la cara de Recher dice más que mil palabras, mientras Recher hace algunas señales, la prota comenta que no tiene a donde ir así que debería quedarse con nosotros un tiempo, por favor entiende, la prota se toma el tiempo para disfrutar del momento, mientras los chicos no dejan de discutir, cambiamos de escena y los niños llegaron a la mansión, son recibidos por todo el personal para darles la bienvenida y agradecen conocer al joven maestro Recher, una sirvienta pide al joven maestro que la siga, ella lo llevará ante el duque, la mansión es mucho más grande de lo que pensó Recher, la señorita se detiene frente a una puerta, señala que está ahí y los puede acompañar, el duque los espera detrás de esta puerta, Richard comienza a sentir dudas, la prota despeja sus dudas tomando su mano, no tienes nada de que preocuparte, todos aquí amamos a Recher, apenado dice estar listo y abren las puertas, el duque se encontraba esperando junto a la ventana, traje a Recher como lo había prometido, el duque observa nervioso, mientras la prota pide a Recher quitarse la capa y saludar, con determinación da unos pasos adelante mientras deja ver su rostro, el duque nota una aura helada emanar de Recher mientras lo analiza, no hay ninguna duda, inicia dando pasos lentos, mientras se llena de una gran emoción, da un fuerte abrazo a su hijo, dice que lo ha extrañado demasiado, finalmente lo encontró y no sabe lo feliz que se siente al ver que ha crecido bien, en un giro inesperado Recher lo rechaza y usa sus manos para separarse, Recher pregunta qué harán ahora, quieres que finja que eres mi padre, he pasado por tantos momentos difíciles, de verdad cada día no sabes cómo te odiaba, el duque coloca su mano en el hombro de Recher y pide que lo escuche con atención, ni él ni su madre lo han abandonado, te hemos buscado cada día desde que desapareciste, porque eres mi único hijo y te amamos con todo el corazón, si no te importa escuchar a tu padre unos minutos, me gustaría aclarar todo este malentendido, la señorita ingresa y pide a la prota esperar en la siguiente habitación, Richard lo escucha y se niega a permitirlo, prometimos no volvernos a separar, si te vas, entonces yo me iré contigo, el duque terminó por quedarse frío, la prota nota la mirada del duque y calma a Recher diciendo que no irá a ningún lado, ahora vemos al duque, si te llevas a mi hijo te matare de inmediato, la prota tiene muy pocas opciones, Richard si no te importa, creo que sería muy agradable si hablas con el duque, el duque pide que tomen asiento servirán algo de té, la prota lo agradece mientras desea en secreto matar a Recher, ahora que estamos listos, les contaré la historia de cómo me sentí cuando desapareció mi hijo y las consecuencias que pagaron aquellos que fueron responsables, les contaré todo, asegúrense de prestar atención. La historia continúa con el duque explicando que capturó y torturó hasta el último de esos piratas, luego nos da una descripción visual de cómo terminó uno por uno hasta dejarlos así, la prota está sin palabras y piensa que no era necesario dar tantos detalles frente a unos niños de ocho años, la prota voltea para ver a Recher esperando que se encuentre sorprendido, éste se encontraba muy conmovido por los esfuerzos de su padre y agradece que hiciera todo eso por él, Recher llama al duque padre y pide con una mirada llena de ilusiones que la próxima vez que algo así suceda le permita ver la demostración, ilusionado el duque acepta y dice que lo verán junto su madre, Recher y el duque tienen un lindo momento padre e hijo, el momento termina cuando la señorita indica que el almuerzo se encuentra listo y servido, el duque pide que lo escuchen, hemos preparado la cena para ustedes, los amigos de mi hijo pueden quedarse tanto tiempo como deseen, hay una cosa más, Eirín necesito hablar contigo a solas, minutos después vemos a Recher luchar para no salir de la habitación, sonriente el duque dice que le devolverá a su amiga en unos minutos y pide por favor disfrute el almuerzo, bien finalmente estamos a solas, es hora de negociar, hay muchas cosas que necesitamos hablar y sé que puedes entenderlo, iniciemos la conversación con una pregunta donde encontraste a Recher, la prota dice que lo encontró en el orfanato, vemos al duque reflexionar un poco sobre su respuesta, como has podido ver en persona Eirín los hijos de los magos no pueden estar con niños ordinarios, ellos siempre los alejan por sus diferencias, quiero saber algo, que tan difícil habría sido de no tener a alguien que lo proteja como tú, la prota piensa que las cosas no serían muy diferentes, afortunadamente conoció a un gran maestro, el duque pide saber más, el encargado del orfanato se llama Albión, gracias a su excelente cuidado y consideración, Richard ha podido crecer de la mejor manera posible, es un alivio, pensé en traer hasta aquí al encargado de ese lugar ya que no puedo hacerle daño a los niños, la prota no puede creer que unas cuantas palabras salvaron a un hombre, el duque pregunta si ya ha pensado en su recompensa por salvar a Richard, dime lo que necesites, te daré lo que quiera, la prota realmente no ha pensado en eso, vemos a la prota meditar todas sus posibilidades, entre todas las opciones una capta su atención, quiero una pequeña casa en la capital, la prota imagina todas las ventajas, estaré cerca para ver la historia original y también el banco, darte algo así no es ningún problema Erin pero es un deseo que está fuera de tu liga, especialmente para alguien como tú, creo que es demasiado, la prota no entiende qué pasa, escondes bien esa cola, pero lo descubrí por el poder que corre por tu cuerpo, la prota no puede sentir ningún poder, el duque le explica que un swing no puede tener una casa propia en la capital, el imperio tiene un acuerdo implícito, los swing deben pertenecer a un dueño o familia, solo entonces será protegido levemente por la ley, pero no tienes dueño y tu única opción es regresar con tu familia, dime Erin que raza de swing eres, la prota dice que es lagartija, el duque comenta que conoció esa raza en uno de sus viajes, te ves muy diferente a la familia que conocí hace un año, incluyendo tu color de piel, ojos y cabello, el duque concluye que no debe regresar con su familia, no debió pensar en eso, en ese caso tengo una sugerencia para ti, estoy seguro que te gustará, un contrato aparece frente a la prota, el duque le da la opción de convertirse en la hermana de Richard con solo firmar, asombrada por la oferta toma en sus manos el contrato, el duque comienza a darle más detalles, comida, ropa, educación, protección y una casa donde puedas vivir el resto de tu vida, son beneficios sin precedentes, especialmente para un swing que viene de un orfanato como tú, que dices, aceptas mi oferta, cambiamos de escena, tenemos una vista de la capital y nos acercamos a un joven encapuchado, lo vemos guiarse con un mapa mientras se queja de lo complicado que es caminar en la ciudad, el lugar es un desastre y tendré que decirle a mi padre que debemos organizar mejor los caminos, estoy seguro que he pasado unas 20 veces por este lugar, una fuerte brisa levanta la capucha del joven, revelando por un momento su rostro, sin pensarlo lo oculta lo más rápido que puede, sin embargo parece que captó la atención de un hombre en el camino, el joven sigue distraído en sus pensamientos, quiere encontrar el regalo perfecto para la mujer que ama sin importar el costo, se debe asegurar que sea especial, el hombre que se detuvo a sus espaldas, realmente se muestra muy interesado en el joven misterioso, volvemos a la mansión, vemos al duque entregar una carta a la señorita junto a la información de contacto de Albión, pide que se asegure de entregarla y decirle que los niños llegaron a salvo, no olvides que quiero invitarlo a la mansión en el futuro, ahora vemos la respuesta de la prota, en ese momento agradeció la oferta pero necesita más tiempo para pensarlo, Eirin es una niña swing muy interesante, estas ofertas no aparecen muy seguido o quieres regresar a ese orfanato, la prota con determinación dice que el orfanato es un lugar muy significativo para ella y los demás niños, sin el orfanato nunca habría conocido a Richard, seguimos con el pensamiento del duque, en algunos momentos ella sonreía cálidamente y luego cambiaba a una determinación que no es normal para una niña de su edad, sin duda es una niña que destaca más allá de lo imaginable, al igual que nuestros hijos magos, la deben haber molestado desde pequeña por ser diferente, por eso no puede volver con su familia, vemos como el duque imagina la vida de la prota hasta el orfanato, esto motiva al duque, aunque no te quiero tanto como a mi hijo, quiero asegurarme de adoptarte y darte una buena vida, volvemos con nuestra prota la cual se encuentra muerta del cansancio, vemos que al final el duque le preguntó que tan cercana es su relación con su hijo, luego al vión llamó y además de disculparse por sólo dejar una carta también le explicó todo lo ocurrido, con tanto estrés apenas pudo almorzar, mientras la prota trata de no desmayarse, los otros dos siguen discutiendo, Richard no ve el día de deshacerse de él, ahora que Richard está con el duque sólo queda llevar a Lucilion al templo, luego volver a escapar hasta poder retirar mi dinero del banco y luego devolver los fragmentos de equilibrio, la prota piensa en cómo entregarlo, su primera opción claramente no es rentable, tal podría utilizar un servicio de envío, junto con una carta disculpándose después de lo que pasó, su razonamiento es interrumpido por Richard, enojado señala a Lucilion dice que lo está haciendo pasar un mal momento y no deja de decir cosas sin sentido, pide que la prota lo ayude y le diga que no puede quedarse en esta casa con nosotros, Lucilion le pega en el clavo, haciendo que se enoje el doble, sin pensar sus palabras pide que deje de decir cosas sin sentido y más cuando habla con su futura esposa, con un nudo en el estómago la prota se levanta en silencio, mientras Richard sigue explicando que ellos dos se casarán, luego se convertirán en una familia oficialmente, ella lo prometió la última vez verdad, la prota escapa de Richard pero Lucilion nunca la perdió de vista, pregunta a dónde va, la prota con voz baja dice que tiene dolor de cabeza así que va a caminar un poco, volverá pronto y pide que no la sigan, Richard dice que están por traer la comida, no trates de contradecir a la maestra, Lucilion le frena el paso a Richard para evitar que siga a la prota, comienza a oscurecer, la prota se dirige a la salida principal mientras piensa en la historia original, se pregunta si hay alguna manera de resolver todo y volver a la línea original, irá a la tienda por el papel mientras toma aire fresco, al tocar su capa recuerda un comentario del duque, cuando los wind comienzan a madurar su cuerpo emite magia, es peligroso dejarte andar así, debes aprender sobre el tema, mientras avanza centrada en sus pensamientos, un sirviente que pasaba a su lado, deja caer una maleta, la prota lo apoya y pregunta si se encuentra bien, parece ir muy pesado, el hombre agradece y toma la maleta, mientras se marcha la prota dice que puede ayudarle no es ningún problema, en la puerta llama la atención de los guardias y pide salir unos minutos necesita ir a la tienda, cambiamos de escena a la calle principal de la capital, la prota avanza sin preocupaciones, capta la atención de una persona misteriosa, su compañero pregunta qué tipo de swing es, responde que no puede estar segura pero por su magia debe ser una especie muy rara, es perfecto, justo lo que necesitamos para un día como hoy, finalmente cae la noche, nos desplazamos a un carruaje, dentro se encuentra al guión leyendo la carta que Eirin dejó en la habitación, Eirin es una niña swing con sólo cinco años que llegó a nuestro orfanato, además de eso parece una niña normal, con una personalidad traviesa e inocente y sin idea de cómo usar la magia, pero su gramática en esta carta son frases claras, como si hubiera recibido educación de alto nivel en el lenguaje imperial, de dónde viene y cómo esa niña encontró a los padres de Richard con esa facilidad, todo esto me causa muchas preguntas, pero en este momento ni siquiera tengo tiempo para pensar, es hora de entrar a la guarida del tigre, una casa de subasta subterránea, el mercado negro más grande de todo el imperio, no sólo venden objetos robados, sino también personas, su corrupción es tan grande que incluso el emperador es consciente de este lugar, el objetivo de Albión era simple, comprar todos los niños que le sean posible y llevarlos al orfanato, todos los preparativos eran perfectos excepto por una complicación, ahora que había confirmado la seguridad de los niños, Albión estaba más tranquilo y concentrado, sin embargo se encontró con un contratiempo todavía más grande, el comerciante le indica que el valor de este producto es increíblemente alto pero vale la pena invertir en ella, puede usarla como decoración, también cree que será una excelente mascota, Albión destruye la tablilla de identificación y se muestra algo disgustado por su calidad, el comerciante nervioso pide que le disculpe no pensó que pudiera pasar eso, se apresura a buscar una nueva mientras pide que lo espere ahí un momento, ahora que están solos no puede evitar mirar a la prota de manera intimidante, se inclina mientras susurra su nombre, hablaremos de los detalles después, quiero saber si te encuentras herida, escucha bien puedo sacarte de aquí pero nadie debe saberlo, hasta entonces no debes hacer ningún movimiento, la prota sienta con la cabeza, el comerciante vuelve con una nueva identificación, se disculpa por la espera y pregunta si va a aplicar a este producto, Albión pide que le muestre los demás niños antes de tomar una decisión, la prota observa en silencio como se alejan, con lágrimas en los ojos nos relata su historia, fui secuestrada, mientras más lo digo más ridículo suena, cuando estaba regresando de la tienda ya había oscurecido, me apresuré en volver a la mansión y luego en un parpadeo desperté en una prisión, la casa subterránea es el lugar donde Sarnae fue secuestrada en la historia original, aquí forja lazos con el príncipe del imperio, significa que Sarnae debe estar cerca de aquí, Albión salvará a todos los niños en la subasta así que nadie morirá, lo mejor será esperar, se escuchan fuertes gritos en el pasillo, insulta constantemente al secuestrador hasta que es arrojado en la misma celda que la prota, el comerciante realmente enojado espera recibir un buen pago por él, el joven enojado los llama vulgares y apenas logré salir los enviará a todos a la guillotina, la prota lo observa sin cuidado, el joven enojado la mira y pregunta que está mirando, el joven engreído exige que incline la cabeza, por muy humilde que seas, ni siquiera tienes esos modales, es el fin del mundo, el joven arrogante comenta que si lo trata adecuadamente a partir de este momento, va a considerar salvarla cuando llegue la guardia real a buscarlo, dice todo esto mientras tose descontroladamente, la prota lo observa y no puede evitar sentir lástima por él, el joven se encuentra frustrado, hace demasiado frío, necesita un abrigo para cubrirse, sin decir alguna palabra la prota se pega a él, apenado a un nuevo nivel el joven está seguro que es un espía de algún país enemigo, la prota lo calma, hace frío, definitivamente te vas a enfermar si te quedas de esa manera, el joven lanza un codazo contra la prota mientras pide que no lo toque, su cuerpo es algo realmente valioso, incluso si estás enamorada de mí, no puedo aceptar tu corazón, hay una mujer de la que ya estoy enamorado, la prota lo sigue observando con cautela, cabello dorado, piel pálida, un lunar debajo de su ojo izquierdo, acompañado de una personalidad arrogante y además, un personaje de apoyo que nació con un tiempo limitado, vamos a un recuerdo de la historia original, Sarnae se encuentra animando al príncipe, si crees que puedes vivir, sucederá un milagro, esa noche albión logró ponerlos a salvo sin muchos problemas y luego llegó la guardia real en su apoyo, sin embargo desde ese incidente la enfermedad del joven príncipe se volvió más severa, el matazán nos dice que hizo su mayor esfuerzo pero este será un invierno muy difícil, poco tiempo después llegó el funeral, un informe final indica que la causa decisiva fue la epidemia, escuché que los rebeldes la están distribuyendo artificialmente, el asistente del joven príncipe fue abordado por la gente común, lo infectaron directamente, ante aquellas afirmaciones el emperador enojado, ordenó la cabeza de cada rebelde dentro del país incluyendo sus familiares o amigos sin importar si eran niños, la gente común no tiene como diferenciarse de los rebeldes, ellos eran quienes pagaron el mayor precio, los guardias llenos de codicia no les importaba nada, hasta que un día, quien eres, acaso estás loca, el país puede estar loco pero eso no cambia el hecho de que el emperador es un ignorante, he esperado 10 años para este momento y no pienso tolerarlo un minuto más, mi nombre es Arnai y comenzaré una revolución, la prota no puede creer lo que está leyendo, no le gusta nada el camino que está tomando la novela, nos muestra una representación muy familiar de su opinión y definitivamente es una mala señal, volviendo con la historia de nuestra prota, el príncipe ya sufría una enfermedad antes de la epidemia, es posible que lo vea morir frente a mis ojos, por muy mala que sea su personalidad, odiaría verlo morir, me aseguraré de cuidarte adecuadamente, por el futuro de todos, sólo debes resistir un poco más, el príncipe se percató del calor en su mirada, con arrogancia le dice que no importa cuánto lo intente, no va a suceder nada, una mujer como tú no es nada, sólo me gustan las mujeres nobles, hermosas y elegantes, la prota dice que también conoce una persona así, además también es muy sabia, lo que ella realmente le gusta es una mujer, el príncipe dice estar bien con eso, este futuro emperador respeta todas las formas de amor, el príncipe se disculpa por el malentendido, pide un abrazo para calentarse, mientras la prota piensa que se expresó de manera errada y dio a entender otra cosa, pasan los minutos y el ambiente se calma, el príncipe se encuentra muy tranquilo, realmente se ha quedado dormido, la prota aprovecha el momento para sacar algo de su capa, el príncipe siente el movimiento, sin dudar acierta un fuerte golpe en la cara de la prota, la prota se da un masaje en la nariz mientras trata de no llorar, el príncipe ve el papel en las manos de la prota y entiende que trataba de escribir una carta, pide que le entregue uno, él también tiene algo importante que escribir, este papel es realmente barato, apuesta a que ni siquiera ha tenido que pagar por él, eso no importa ahora, comenzaré a escribir una carta, mientras el príncipe se prepara para comenzar la carta, la prota comienza a perder la paciencia, el príncipe contempló el papel en blanco, se dio cuenta desde el primer momento que llegó, su cuerpo se encuentra a cada minuto peor, su condición empeora con cada respiración, no hay duda que esta podría ser mi última carta, toma la decisión de escribir unas últimas palabras a la mujer que ama, cambiamos de escena al exterior de la mansión Colín, todos se encuentran buscando a la prota, el duque pide que no llore, promete encontrarla de alguna manera, se pregunta donde diablo se metió, Lucilion se encuentra rezando en lo más alto de la mansión, pregunta al dios arma porque tuvo que suceder esto, volvemos con la prota, ella se encuentra guardando el fragmento del balance dentro de un sobre, luego lo esconde entre su ropa y se prepara para el rescate de Albión, en la carta también anotó todos los ingredientes para tratar la enfermedad infecciosa, es una fórmula creada por Callan después de muchas pruebas y errores, al ser una historia de fantasía desarrollada en tiempos antiguos, el número de medicamentos conocidos eran muy limitados, el desarrollo de esta medicina para esta época fue considerado el descubrimiento del siglo, la prota aunque quiere limitar sus acciones como personaje extra, siempre termina por aportar más, el príncipe le entrega su carta, da permiso para leerla mientras continúa tosiendo, no te confundas es una carta de amor pero no para ti, ya que también eres mujer te daré la oportunidad de evaluar como expreso mis sentimientos y que tanto conmueve tu corazón, dudosa la prota abre la carta, realmente no puede creer que él tenga una prometida, querida Lillian Desi, ningún otro hombre en este país es tan bueno, hermoso, poderoso y atractivo como yo, si te sientes avergonzada por eso no deberías, por más que lo pienso no me falta nada, siéntete libre de decirme si necesitas algo, por supuesto no me negaré a nada, te he estado vigilando por mucho tiempo, firma enos, el príncipe se siente maravillado de su creación aunque la prota seguro no entiende nada, por otro lado, la prota dice que toda esta carta es un gran problema, con una actitud firme dice que suena como un acosador, causando un impacto directo, la prota reconoce el nombre de su prometida, pero es extraño no puedo recordar nada de ella, estás seguro que quieres enviar esto, dijiste que es para la persona que te gusta, debería poner más cariño en esto, el príncipe dice no poder hacer eso, se niega a escribir lo que realmente desea, después de todo él, sus palabras son interrumpidas por la tos la cual regresó con mayor intensidad, la prota se alarmó enseguida y comenzó a gritar por ayuda, grita que es una emergencia, quien sea por favor venga a ayudarnos, hay un niño muy enfermo aquí, justo en un momento tan importante como este, por favor resiste un poco más, la ayuda vendrá pronto, el príncipe sólo alcanza a decir que siente mucho dolor antes de colapsar, con mucho miedo en su mirada la prota se acerca, coloca su mano sobre su espalda y llorando sobre sus hombros, suplica salir de inmediato de este lugar, vemos un recuerdo de la vida pasada de la prota, ella se encontraba leyendo sobre los ángeles, piensa que son realmente hermosos, pueden ir a donde sea y ayudan a la gente, realmente me gustaría ver uno algún día, un ángel entra en escena y la prota lo sabe con sólo verlo, han estado esperando un largo tiempo damas y caballeros, esta es la casa de subasta más grande no sólo del imperio sino del mundo, un hombre encontró un buen lugar para observar la subasta, cuando menos lo esperaba fue tomado del cuello y arrojado al suelo, sin fijarse mucho comienza a llamar a un guardia de seguridad y pide que saquen a ese hombre de inmediato, al señalar al hombre ve la máscara de un dragón rojo, inmediatamente reconoce que pertenece a la familia Stamm, los guardias llegan en su auxilio, el hombre frío por dentro no sabe qué hacer, dice a los guardias que se ha caído, soy realmente tonto, su acompañante observa sin decir una palabra, mientras el dragón se concentra en su objetivo, te encontraré Eirin, pasamos a un flashback del príncipe, recuerda el día que le presentaron a su prometida, poco tiempo después se realizó una ceremonia, fue el día que vio por primera vez a su prometida, en el acto juraron estar comprometidos uno con el otro, la verdad que chiste tiene esto, voy a morir antes de crecer, luego que pasará con esta niña, acabemos con este apto de una vez por todas, esa primera mirada fue un impacto directo para el príncipe, por un momento perdió todos los sentidos, olvidando incluso por qué está ahí, es realmente hermosa, pero eso no cambiará mi opinión, no te prestaré atención y haré que me odies, no me volveré cercano pase lo que pase, inconsciente alcanza a escuchar unas voces y siente que se está moviendo, aunque débil poco a poco recobra la conciencia, la prota y lucidio nacen lo posible por transportarlo en silencio, sin pensarlo dos veces grita preguntando quién demonio se cree para cargarlo de esa manera, afortunadamente la prota reacciona rápido y cubre su boca, le explica la situación, él fue quien te dio primeros auxilios y ahora nos está ayudando a escapar de aquí, por favor necesito que me crea, se encuentran muy cerca del escenario, pueden escuchar al comerciante hablar con el público, lucidio enseñaló que se quedan sin tiempo y necesitan apresurarse, el comerciante comenzó la descripción del próximo producto y sin duda habla del príncipe, mientras se escabullen el príncipe se percata que lo están vendiendo como un producto y apenas salga de ahí hará que se arrepienta, la prota observa el escenario y nota algo interesante, alcanza a ver a un hombre en la primera fila con máscara de dragón y justo el comerciante comienza a la descripción de la prota, haciendo que el hombre se levante de inmediato de su asiento, sin duda ese hombre debe ser herno, el miedo invade a la prota, él no debería estar aquí, en adopción nunca se menciona su presencia en esta subasta, lucidio llama la atención de la prota, lo mira una última vez antes de continuar su camino, cambiamos de escena a las afueras de la subasta, después de tanto esfuerzo finalmente llegaron a un lugar seguro, lucidio se disculpa con su maestra por no buscarla antes, la prota no le da importancia y agradece que llegara, el príncipe enojado pregunta quién es y cómo los encontró, lucidio se presenta, escuché la voz de mi maestra y fui en su ayuda, el príncipe sigue sin entender cómo los encontró, la prota necesita pedirle un favor y pregunta si puede volver a la casa de subasta, necesita entregar una carta importante al hombre con máscara de dragón rojo y también un mensaje al hombre con máscara de lobo gris, lucidio acepta y pide un favor a cambio, quiere un abrazo lo suficientemente fuerte para parecer que son uno, la prota lo abraza sin dudarlo, pero lucidio aprovecha el momento para hablarle a la prota, maestra puede que usted no sea una lagartija, la prota no entiende qué quiere decir, lucidio coloca una barrera sobre ellos, mientras no hagan ningún ruido o salgan de la barrera ustedes estarán seguros, regresaré tan pronto como me sea posible, así que espérame tranquila aquí maestra, nos veremos luego, el príncipe trata de entender qué trató de decir con lagartija, mira por primera vez la cola de la prota, cuál será la verdadera identidad de nuestra prota favorita, hasta aquí el vídeo de hoy, si te gustó no olvides suscribirte y dejar tu like.